¡Feliz Alonso! ¡Liz Sasha Mixer! ¡Feliz Alonso! ¡Safira Delonso! ¡Feliz Alonso! ¡Equipo Liz Carver! ¡Electrack CDM! ¡Listrack Harder! ¡Axi! ¡Axi Fanny! ¡Cinica Fox! ¡Axi Red Queen! ¡Y Miss Jane! ¡Ok! ¡Ya están los 12 metros de esta noche! ¡Claro! ¡Hay una decisión sin embargo! ¡Póngase el disco muy importante para la capitana! ¡Por favor! ¡Y a sus pilas! ¡Jamás! ¡Eso es un paso del escenario! ¡Ok! ¡Por favor! ¡Pormíste! ¡Claro! ¡Nos vemos más allá! ¡A este disco la capitana que no permita que su participante o su pupila suba con un paso del escenario! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hay música! ¡Hay cámaras! ¡Porque sí! ¡Es una cosa para llevárselo abajo! ¡Ah! ¡Me entiendo! ¡Ah! ¡Trae la tele! ¡Trae la tele! ¡Dale! ¡Ok jefe! ¿Hacemos de público un referente? ¡No! 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 ¡Ja! ¡Nos vemos verde! ¡ know! ¡Y la próxima semana! ¡No! ¡Ah sí! ¡Na si! ¡Na si en el delogeneo disco! ¡Ya lo he visto! ¡Na si no lo voy a aircraftar! ¡Nice! ¡Y no caer! ¡Canciere! La ganadora de la cuarta temporada, Ibi Catanella, y la ganadora de la tercera temporada, Drakkaru. Y Artemisa Deleu, viene acompañada de la ganadora de la primera temporada, que es Vanel Capral, y la ganadora de la segunda temporada, que es Solis Merda. Así que la próxima semana estará refuegos. Se encuentran por fin las madres, así que esas caritas no me gustan. ¡Loginavance! Qué miedo, realmente. Ambas, felicitar a ambos equipos, porque se han esforzado, se notó que comenzó en algunos, producción, como lo dije al principio, como lo dijo tú también. Es muy difícil, porque se nota como un trabajo en el equipo de Artemisa, de coser el body, de ponerse de acuerdo en el color de cabello, las cintas, las tigas, las piedras. Bien por ahí, quiero aplaudir ese detalle de la producción por el equipo de Artemisa Deleu. Por el equipo de Edith Harwell me gustó porque cada uno tenía un deseo diferente. Respetó la temática electrónica, al igual que el equipo de Artemisa. Pero hubo una disculpia porque no se entendió mucho, a pesar de que hubo una consola de DJ al principio, que fue lo único electro que vi dentro de la competencia. A pesar de la capitana, que no me cae, que soy súper profesional en lo que voy a decir, esta noche lo mejor equipo para mí lo tiene el equipo de Edith Harwell. ¡Es el tema de un caro damas señoratudo! ¡Lana de noche! ¡Que no me caes! ¡Papajaddo! ¡Fuelve las palmas chicos para el equipo de Edith Harwell! Hay mucho trabajo todavía, te diré algo complicado Robes. Es muy complicado, gracias por tu proyección, por tu presencia, en realidad, ha sido que caiga a ti, nuestra otra capitana teniendo un champón, la buena idea es la temporada. Y luego lo siguiente, lo que pasa es que escuché comentarios de que dicen, no, a la Anita no le cae a Mitt Harwell, que ella está por Artemisa, mira, a la Artemisa me cae muy bien, a Mitt Harwell yo fui prácticamente su madre cuando ella empezó en esa nota, cuando era la población, pero yo a mí no me importan las amistades, yo vine a trabajar esa noche, pero no me importa si el equipo de aquí o el equipo de Artemisa, o sea, hay que evaluar, se evalúa el esfuerzo de cada una de las participantes de las capitanas, como dicen ellos de principio, y creo que el propio daré un aplauso general y para todas las equipos de la nota, fuerte, 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 buen trabajo, es una guerra, es una batalla. Gracias a ti, espero que el City Hardware, así se gana justamente. ¿Algo que se la revisa? No, gracias, a felicitar el trabajo de sus chicos, y felicitar también a mis chicos que se han gozado muchísimo, se han recabado el ancho para estar aquí presentes, y no han usado cosas que ya tenían usadas. ¡Oh! Venga, aplauso igual que hay con ustedes, es una batalla, todos se ven en el escenario. Yo prefiero que mis hijas usen algo que tengan, que usen algo que está incompleto, que les falta, pudiendo. ¡Oh! 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 Pero voy a ser desayado, ¿verdad! ¡Oh! Dile que tiene aquí una peluca, que está un lodo. Bueno, ya va a estoy ya. Entonces, la próxima semana se lleva la botella, se lleva la botella de whisky el equipo. y el próximo vídeo se enfrenta a Tamiza y Dica de la Tía de Ligandari con el más importante ¡Sava!